Quiero que me cuentes qué te pareció, hay una nueva conversación económica entre bimonetarismo y dolarización. Dolarización lo plantea Milley, salió Melcoñán a la cancha con bimonetarismo, donde aparentemente Sant'Angelo planteaba va a haber un blanqueo, una suerte de perdón para la gente que tenga, no de los delincuentes obviamente, la gente que tiene encanutado dólares en su casa y los va a poder usar. ¿Cuáles son los pro y los contra de estos dos modelos? Yo leí las exposiciones de ambos cuando presentaron las cosas, voy a empezar por la más reciente que es la de Melcoñán y Sant'Angelo. Primero, cuando uno lee lo único tangible, fáctico que encuentra es que van a ir por una muy superior fiscalización para tratar de que el sector privado pague más impuestos en términos reales. ¿Por qué? Ellos pretenden volver a hacer exactamente lo mismo que hizo Macri en el 2019. Hablas de Melcoñán y Sant'Angelo. Hablo de Melcoñán y Sant'Angelo. De lo que hizo la GERAL, la Fundación Mediterránea. Exactamente. El pilar de su programa económico es que el déficit primario sea cero. Que el déficit primario sea cero porque eso lo quieren utilizar como ancla antiinflacionaria. Le cuento, el déficit fiscal no puede ser ancla, lo demuestra la teoría, lo ilustra la realidad. Macri llegó a menos 0.3 en el 2019, el dólar pasó de 35 a 70 y la inflación... Para que lo entienda mi tía que nos está mirando, ¿significa que es un programa parecido al de Macri? Muy parecido. El ANCA es la misma, es errónea, está mal en la teoría, fracasó en la realidad. Dicho esto, van a hacer lo mismo que Macri, van a ir por mayor recaudación en términos reales y la tienen servida en bandeja. ¿Saben por qué? Porque este gobierno tiene 27 impuestos más que el que tenía Macri, con varios con las alícuotas incrementadas pero recauda 0.5% del PIB menos, o sea, con 20, 27 impuestos más y algunas alícuotas superiores recauda menos. O sea, llegar a la AFIP e ir porque el sector privado recauda de más es facilísimo y es el plan de Santagio. ¿Qué pensás de lo que dice Diego? Mirá, yo te voy a decir no lo que pienso yo, sino lo que yo hablé con Patricia de esta cuestión. Y te lo digo en términos cero técnicos porque además yo no soy economista. Pero la idea de Patricia es muy sencilla, es sacarle el pie de la cabeza al sector privado. Sacarle el pie de la cabeza con impuestos, relajar un poco la presión impositiva, sacar las retenciones al campo. Los economistas, ese es el discurso de la política. Los economistas técnicos y de lo que dicen a puertas cerradas y lo que presentan no es lo que dice Patricia Gurley. Yo te digo lo que me dijo a mí Patricia Gurley que va a ser, si llega al gobierno, que creo que es lo que va a suceder, va a ser la cabeza de ese gobierno. Y en última instancia quien va a dirigir a los economistas va a ser Patricia Gurley. ¿Me dejas que cierre? Hay un déficit fiscal bien medido de 11 puntos del PBI cuando sumás Nación, provincias y municipios. En Nación está entre 5 y 6. Ellos mismos dicen que no se puede bajar el gasto público 5 o 6 puntos, pero que van a ir al equilibrio. Con lo cual te tienen que aumentar la recaudación en términos reales y lo esconden. Diego, ¿y la dolarización de mi ley? No hablé del bimonetarismo todavía. Bueno, resumamos un poquito. Te cuento, el bimonetarismo y sobre todo sin levantar el cepo, como plantea Melconian Sant'Angelo, es otro error intelectual grosero que va a terminar mal de gente que no sabe teoría monetaria. ¿Por qué? Vos tenés dos monedas y hay una moneda que es emitida por el Estado argentino, que siempre le va a faltar la mitad de la demanda. ¿Qué es la mitad de la demanda? Nunca ningún argentino ahorró, ahorra ni ahorrará en pesos. Entonces, cada vez que ahorra un argentino se va al dólar, cae la demanda de pesos y aumenta la demanda de dólares. Hay un desequilibrio. Eso es más dólar, más inflación, que con el bimonetarismo y con cepo se recrudece, porque el cepo sigue incentivando la escasez de dólares. Por más que haya blanqueo, el bimonetarismo lleva a la ley de Gresham, que los dólares van a desaparecer y la gente se va a sacar más los pesos de encima y va a haber más suba del tipo de cambio y más inflación con el plan de Sant'Angelo y Melconian.